Música Yo soy Ignacio Segre, soy Secretario de Turismo de la localidad de Luján, Departamento de Ayacucho, San Luis. Estamos acá en el dique Luján, en la parte de las playitas, lo pueden ver. Esto es el río Luján, que alimenta el dique Luján, un lugar muy lindo para hacer trekking, avistaje de aves. Encontramos cóndor andino, pecarí, encontramos muchas especies de flores y fauna variadas. Estamos muy cerca de la reserva natural Quebrada de las Higueritas, que se encontraron ya 240 especies de aves. Y viene gente especializada a hacer avistaje de aves. Yo los invito a que vengan a visitarlo porque les va a gustar mucho, se puede hacer rappel, caminata, tirolesa. Acá muy cerquita, en la localidad, tenemos el salto escondido, que es el salto más alto de la provincia. Es una cascada que alcanza los 70 metros de altura. Se llega por el río Claro, en un trekking en aproximadamente dos olas. Y bueno, se puede hacer con guía, es recomendado hacerlo con guía. También se puede hacer nado, porque tenemos, bueno, arroyo, río, dique. Es un pueblo chico, 3.000 habitantes, pero tienen las posibilidades naturales de conectarse con la naturaleza muchísimo. Y salirse un poco de la ciudad. Bueno, es de vuelta. El departamento de Taracucho se lleva por la ruta 146, que es ruta nacional. Y por la ruta 20 se puede ir hasta Merlo, hasta Villa Dolores. Estamos justo en el medio, digamos, de lo que es el corredor de Comochirigola. Un número de contactos, 2664-7343-02. Ahí se pueden comunicar, para, bueno, alojarse, o hacer consultas. Hay trekking de larga distancia también. Tenemos un cerro, que es el cerro áspero, que alcanza los 1.700 metros del nivel del mar. Y bueno, ahí siempre que vamos tenemos cóndores J3, animales, aves grandes, que son muy lindos para verlos. Les disfrutamos mucho. Y también hay vertientes, que por lo general bajamos por ahí, porque tienen agua en todo el recorrido. Y una agua muy buena, muy pura.